Voy a hacer clic en el título y puedo acercarme con el ratón, con la parte central del ratón, con el scroll o la bolita del ratón. Voy a acercarme más y también de esa manera voy a centralizar un poco. Y ahora voy a escribir en esta parte lo que es el árbol, en este caso estamos hablando de raíz, es el título. Y voy a cambiar un color totalmente llamativo o algo de naturaleza puede caernos perfectamente. Y acá tengo para editar el texto, acá tengo el color, acá tengo por ejemplo esto para que sea un título, esto puede ser un subtítulo, voy a dejarlo como subtítulo. Voy a decir el tipo de letra, esto por ejemplo, voy a cambiar acá, puedo hacer más pequeño, más grande y puedo cambiar de color. Voy a decir con negrilla y el color lo quiero verde y ya está acá, ahora en este instante, mi subtítulo. Voy a suspender mucho más arriba esto, con esta parte central puedo agrandarlo así y con esta parte central, el símbolo de mano, voy a arrastrarlo hasta arriba.